... Buenas tardes a todos. Se encuentran presentes en este acto en representación de la señorita Intendente Municipal de Capitán Sarmiento Profesora Fernanda Astorino Autado La profesora Nerina Canal Secretaria de Gobierno Señora Inspectora Jefe Distrital Profesora Estela Maris Simonovic y Cuerpo de Inspectores Señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante María Vidal y Concejales de los Diferentes Bloques Señora Presidente del Consejo Escolar Profesora Maricela Altonaga y Consejeros Escolares Señora Secretaria de Asuntos Docentes Profesora Vanessa Paroli Señora Directora del CIE Licenciada Irene del Carmen Fossati y Bibliotecaria Caterina Montero Autoridades civiles, policiales y representantes de entidades de bien público Comunidad educativa, vecinos En este día tan especial nos reunimos para conmemorar un hecho trascendental en nuestra historia la declaración de la independencia de nuestra nación hoy celebramos la valentía y el espíritu de libertad que guiaron nuestros próceres hace más de dos siglos le damos la más cordial bienvenida a este acto que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad como argentinos recibimos a las banderas de ceremonias de las instituciones del distrito Jardín de infantes número 901 Jardín de infantes número 901 Martín Miguel de Güemes Jardín de infantes número 902 Jean Piaget Jardín de infantes 903 Marta Salotti Jardín de infantes 903 Jardín de infantes número 904 Martín Echanis Jardín de infantes 904 Martín Echanis Jardín de infantes 904 Jardín de infantes 904 Jardín de infantes 904 Escuela primaria número 1 Domingo Faustino Sarmiento Escuela primaria número 2 Nicolás Avellaneda Escuela primaria número 4 Juan Bautista Alberdi Escuela primaria número 5 Bernardino Rivadavia Escuela primaria número 6 Sargento Bautista Cabral Escuela primaria número 7 Almirante Guillermo Brown Escuela primaria número 11 General José de San Martín Unidad Académica de la Escuela Normal Superior Domingo Fidel Sarmiento Nuevo Colegio Inglés Escuela de Educación Especial Número 501 Alfonsina Storni Centro Educativo Complementario Número 801 Madre Teresa de Calcuta Seat Número 501 María Azucena Lobo O'Connor Especial Domingo C.F. 120, Adalberto César Minervini. Escuela de Educación Secundaria número 1, doctor Mateo Gelisich. Escuela de Educación Secundaria número 3, doctor René Jerónimo Favaloro. Escuela de Educación Secundaria número 4, Cabo Osvaldo Luis Fregote. Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, segundo Agustín Luna. Nuestra canción patria es el himno nacional argentino. Sus estrofas expresan el sentimiento de un pueblo que como ayer está dispuesto a defender su identidad y su soberanía. Tu voz, la de él, la mía, la de todos se unen para cantarlo con respeto y con mucha emoción. Entonces todas las voces se transforman en una sola, nuestra voz argentina. Los invitamos a entonar nuestro himno nacional. Acompañaremos con respeto y emoción este canto que nos une en un día histórico. Acompañaremos con respeto y emoción este canto que nos une en un día histórico. ... ... ... ... El grito sagrado Libertad, libertad, libertad Pide el giro de todas cadenas Ven en todo a la noble igualdad Y a su trono dignísimo amiero Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino, salud Y los libres del mundo responden 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 San Martín, quien organizó Desde Cuyo el ejército Güemes, con su guerra gaucha Protegiendo la frontera norte Es valioso en estos tiempos Tan individualistas Pensar que existieron personas Que dieron su vida Por algo comunitario Y trascendente La libertad e identidad De todos los compatriotas Pero hay un ebre Invisible y colectivo El pueblo Que a través de sus representantes Dijo basta Que se autoproclamó libre Que necesitó legitimar su independencia Que sintió dueño de una nueva identidad En este acto Pretende explorar ese concepto De identidad Que se gestó en aquellos hombres Y mujeres de a pie A los próceres de la patria Que en cada rincón del país Defendieron y legitimaron Y a nosotros Pueblo argentino Para que honremos el pasado Y construyamos un futuro Del cual podamos sentirnos orgullosos En este día Para celebrar la independencia Con la palabra resulta oportuno Recordar El momento De la firma Del acta de independencia A través de las palabras Del poeta Arturo Cabdevila Romance del 9 de julio Sube al estrado la prida Se quedan todos atentos Y como un viento de gloria Pasa hecho frío y silencio Ya les interroga aquel Si libres o no seremos Todos a la vez se yerguen Al punto de pie Se han puesto Para clamar Por Dios vivo Cada uno El brazo extendido Que sean libres Eso quieren La vida misma Por precio Uno a uno Así lo juran Y todos también rugiendo Del pueblo que invade el patio Se oye el clamoroso El eco La patria jurada está Por la espada y por el fuego Por la vida y por la muerte Señor Dios de los ejércitos Acabados son los reyes Manda soberano pueblo Gracias Aplausos 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 Aplausos